¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288 Bueno, la película es polémica, como dijo bien acá Julián, se llama Sonido de Libertad y trata de, bueno, está basada en hechos reales y trata de una polémica situación de la explotación y comercialización sexual de niños en Colombia. Primeramente habla de Colombia, pero bueno, todos sabemos, como también adelantó Julián, que la explotación sexual es en todo el mundo, en todo el país, hay turismo sexual y esto se basa principalmente en niños. Está basada en hechos reales, donde un agente de la ex agente de la CIA, que el protagonista es el mismo actor de La Pasión de Cristo, una película que también fue dirigida por Mel Gibson y fue también muy polémica por La Pasión de Cristo. Y bueno, este ex agente, estando en Colombia, bueno, se involucra con un niño que le pide ayuda para que rescate a su hermana de una organización de este tipo. Bueno, y de ahí empieza la película y después recorre diferentes partes del mundo. En fin, es una película polémica que tuvo mucha repercusión en redes sociales y como dijo también Julián, adelantó, bueno, hay adeptos y detractores de esta película, ¿no es cierto? Nosotros los invitamos a que vengan a verla y que saquen sus propias conclusiones, porque bueno, cada uno tendrá sus diferentes opiniones. No en muchos lugares tienen la posibilidad de disponer de un cine, bueno, con todas las instalaciones que tenemos nosotros, y de ver la película, porque no es lo mismo verla en su casa, que verla en el cine, usted se sienta, se apaga las luces, está enfocado a ver la película. A mí me pasa que me pongo a ver una película en mi casa y que el teléfono, que los chicos, que el perro... Acá se viene a ver la película. Y bueno, tampoco no hay gente... Es una película para mayor, así que tampoco por ahí voy a decir, bueno, los chicos molestan, pero no. Es una película entretenida, seguramente va a estar muy involucrada la persona que está viendo la película en la pantalla, porque hay imágenes de todo el mundo, los actores son excelentes, la dirección también. Y bueno, al margen de que le guste o no políticamente, siempre el séptimo arte atrae, no solamente por la cuestión de la película, sino por todo lo que atañe una película. La producción que tiene, la fotografía, los efectos especiales, la actuación. Es todo, es un arte. La verdad que el cine a mí me apasiona, ¿no? Es una cosa... Gracias a Dios que tengo la posibilidad también de tenerlo y poder ver las películas. Y bueno, eso es muy lindo, es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.